¡Vamos! ¡Vamos! Satur, ya sé que mercader es tu merción con China. Me pasó muy bien. Pero deje esto para luego. Satur, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eh, que esto es muy importante. Escuche. ¿A dónde tengo esto? Aquí está. Se me ha apachurrado un poco, pero servirá. Así, déjela así. Satur, ¿me vas a decir qué pasa? Que si se lo voy a decir, se lo voy a decir y le voy a alegrar a usted el día. ¿Qué digo el día? La semana, el mes, el año y la vida. Le voy a alegrar. No quiere sentarse. Me da miedo que le dé un tabardillo y me se caiga redondo. Satur, estoy bien. Dime ya lo que te pasa. Pues ahí va. Que la seña Margarita va a aceptar su propuesta de matrimonio. ¿Qué quieres decir? Pues lo que quiero decir. Que esta noche va a celebrar usted el corpus, sí. Pero en la cama y con su futura mujer. Satur, ¿estás seguro? Pues claro que estoy seguro. Que no vino ahora el caso, pero yo mismo escuché a la señora Dicite de su propia boca. Hace poco, alguien me propuso algo y voy a aceptarlo. Ya ha dicho. Ha dicho eso. Satur, ¿dónde? ¿Cuándo lo has visto? Vamos, déjese de preguntar, ya tú se sé. Que me estoy perfumando el centro marital. De acuerdo. Satur, dame antes el dinero que te han pagado por el Buda, para que lo guardes. ¿Qué Buda? No me jodas, no me jodas. Satur, ¿lo has perdido? ¡No! No, 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 no. Que sé perfectamente dónde está. Está en la posada. Usted céntrese en la señora. Que yo me encargo de eso y le juro por mi madre que lo recupero. Vamos. Gonzalo, ya ha traído la leña. ¿A dónde iba con tanta prisa? ¿A celebrar lo del comisario? ¿Qué le pasa al comisario? Lo han detenido. Por fin se va a dar justicia. Le van a cortar la cabeza. Le van a cortar la cabeza. Le van a cortar la cabeza.